Vamos a dibujar raíz de x cuadrado menos 4x. Lo primero que se hace es el dominio. Entonces, para hacer el dominio tenemos que hacer la inequación x cuadrado menos 4x mayor o igual que 0. No, porque es una raíz cuadrada y lo de dentro no puede ser negativo. Entonces, yo como lo hago es así. Pongo igual a 0. Lo resuelvo y las soluciones son 0 y 4. Esto divide en tres intervalos y voy probando. Para menos 1 da positivo. Aquí vale. Para 2 da negativo. No vale. Y para 4 da positivo. Y vale. Entonces el dominio es... Voy a ir borrando para quedarme solo con los datos fundamentales. El dominio es desde menos infinito hasta 0. Unión 4 más infinito. Luego, yo hago siempre los límites en el infinito. Límite cuando x tiende a más infinito. Y límite cuando x tiende a menos infinito. Y es obvio que los dos límites ¿cuánto valen? Si es polinómico, pero no. Si es polinómico, es igual. Más infinito. No, no es igual. No tiene por qué ser igual, pero en este caso, como es raíz de un número muy grande positivo, es más infinito. Porque ni modo que te dé una raíz negativa. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Asíntotas? ¿Tiene verticales? No. ¿Tiene horizontales? No. ¿Tiene oblicuas? No. Veremos a ver si tiene oblicuas. Veremos a ver. A mí me han enseñado de hacer el límite y poner f de x partido de y luego pasa, eso pues saca la n y pasa a la n, hace f de x menos n. El límite. Vale. Entonces, vamos a ver si tiene asíntota oblicua. ¿Pero qué me estás contando? Ah, para qué le he hecho así. A ver si me hace mi mínimo. Ah, dice como raíz de x cuadrados de grado 1 puede tener asíntotas oblicuas. Entonces, lo voy a hacer aquí en grande. La asíntota oblicua es esta. Siendo m el límite cuando x tiende a más infinito de la función partido de x, ¿no? Esto es obviamente 1, ¿sí o no? Y n es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos mx, ¿no? ¿Era? No, que va. No, que va. Lo pone aquí. f de x menos mx. Menos mx. Esto es infinito menos infinito. Es una indeterminación que se resuelve. En 1. Se saca de la raíz. Multiplicando y dividiendo por el conjugado. Y esto es finalmente cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y abajo queda raíz de x cuadrado menos 4x más x. Arriba es menos 4x partido. Y abajo a que tiende. Menos 2. Esto tiende a menos 4 y esto tiende a 2 menos 2. Entonces el acento tablicua es igual a x más 2 menos 2. Pero aquí también la han hecho cuando aquí tiende a menos infinito. ¿Vale? También hay que hacerla. Para hacerla por el otro lado. No que va. La flojera es muy mala, ¿eh? Menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito. Esto sería positivo y esto negativo, ¿sí o no? Menos 1. ¿Y esto sería? Más. No, arriba te quedaría más. No, sería más. Arriba tendrías que poner un más. Esto es más. Y esto es... En el donde pone n tendrías que ponerle un signo de más. Verdad. Sería más, menos, menos. Y aquí queda un menos. Y saldría más bajo. Ajá. O sea que es justo. Lo contrario. Lo contrario. Muy bien, chica. Hacen crecimiento, decrecimiento y todo eso. No, no. ¿Cómo que en ese signo te lo piden, no? Por lo menos hay que mirarla. En que sea. El Jan ya sabe integrar. ¿Eh? Antes que tú. Ja, ja, ja. Porque ha venido ayer por la tarde. No, ayer por la tarde no. Es que él deriva lo de dentro, lo pone arriba. Y después le pone las formulitas. Y le hace como deriva raro. No sé si me entiende. Coge lo de dentro. Lo deriva lo pone arriba. Y lo que es el número partido. Bueno. Según esto. Habría que hacer. X igual a 2. ¿No? X menos 2 igual a 0. X igual a 2. Y hacer una línea en el 2. En el 2 no está definida. Entonces lo que. Esto corta. Y de aquí para acá no sé cómo será. Y de aquí para acá no sé cómo será. Vamos a ver. En el caso que hubiese un punto de inflexión. Punto de inflexión. Máximo mínimo. Obvio. Máximo mínimo. No contaría. O sea, no lo tendría que poner. No, porque no está definida en el 2. Pero voy a ver. Si es creciente o decreciente aquí. Si pongo menos 1. Me da. Negativo. O sea que. Aquí es decreciente. Y si pongo 5. Me da positivo. Aquí es creciente. Entonces esta función. Y de 0 a 2 y de 0 a 4. 0 al 4 no está definida. Decreciente y creciente. Y con esto y un bizcocho. Falta una cosita. ¿Vale? Que es ver si la asíntota pasa. Si la función pasa por encima o por debajo de la asíntota. Si la tiene forma de 2 corta de la asíntota. Sí. Raíz de x cuadrado menos 4x igual a 0. Sería x cuadrado menos x. Serían 0 y 4. Y si x es 0. Ya tengo el punto que es el 0, 0. Que ya me ha salido antes. Entonces corta aquí y aquí. ¡Ja, ja, ja! Déjame que haga la asíntota oblicua. Digo. Vamos a ver. La asíntota oblicua x menos 2 es una cosa así. Entonces yo quiero saber si la función pasa por encima o pasa por debajo. ¿Qué hago? Pues yo voy a patentar. No. Tan grandes no. Con que le dé el 10 me vale. Para y igual a x menos 2. Con que le dé a x igual a 10 me vale. La asíntota oblicua vale. Para x igual a 10 y vale 8. Y la función vale. 100 menos 40 raíz de 60. Raíz de 60 es menos. ¿Sí o no? Es 7,46. Entonces como es menos la función pasa por aquí debajo. Y para la otra me puedo coger perfectamente x igual a menos 10. La asíntota oblicua vale. 12. Y la función vale. Menos 10 al cuadrado. Raíz de 140. Que es 11,83. O sea que también está por debajo. El que está mal. Está bien. ¿Cómo? Bueno, pues lo con 100. 100 más o menos. Mira, si se acerca un montón. No hay que coger números tan grandes. Entonces pasa por debajo en las dos. Pues con todo esto y un bizcocho. Me hago yo. Un pedazo de dibujo. Que se caga la perra. El 0 no está definido. 1,2,3 y 4. O sea que aquí. No hay de la china. Aquí no hay nada. Casi. Pasa por este punto y pasa por este punto. La asíntota oblicua. Una es x menos 2. Para 4. La asíntota oblicua valdría 2. 1,2,3,4,5,6,7,8. Para 4 vale 2. O sea que la asíntota pasa por aquí. Para 5 vale 3. Para 6 vale 4. Y la otra. Es. Menos x más 2. Para 0 vale 2. Para menos 2 vale 4. Y sé que la función pasa por debajo de la asíntota. Yo lo que haría sería sacar algún puntillo más. Por ejemplo, el valor para 6. Para 6 vale. Raíz de 12. Que es 3,46. Vamos. ¿Qué hace así? Creciente. Como he previsto. Y por aquí hace así. Decreciente. Como he previsto. Venga. Otra. Una con logaritmo. ¿No? Vamos. ¿Qué hace así?